Tras el primer año de la gestión regional presidida por Vladimir Serrón Rojas, el congresista Jesús Hurtado Zamudio evaluó y dio a conocer su apreciación sobre el gobierno regional, indicando que existe una grave falta de consenso y diálogo entre autoridad y población. Lo que yo he observado es que él tiene ideas, pero a veces en el plano práctico creo que convendría que él converse más con las personas, las instituciones que están involucradas en cualquiera de sus proyectos. Nosotros hemos aprobado en el Congreso de la República la consulta previa y creo que la consulta es fundamental. ¿Por qué? Porque en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Yo no puedo dar el lujo, yo tengo un proyecto y yo sé que eso es lo máximo. No, hay muchas personas que piensan mejor que yo, que tienen mejores ideas. En otro momento, el congresista Jesús Hurtado mencionó que la presente gestión tiene ideas de cambio que pueden quedar truncas debido a la falta de comunicación entre el presidente regional y los demás sectores, como el cuerpo médico, en el caso de la cuestionada especialización y diferenciación de los hospitales. Yo solo sugeriría al presidente de la región que por favor consulte a la gente y en consulta con ellos se hagan las cosas. Demora un poco más, yo sé, pero los efectos son mejores porque todos ponemos el hombro por una realidad y por un cambio y no hacerlo desde mi despacho o en mi momento de imaginación hiperuránica. Por estas razones, el congresista y representante de Junín Jesús Hurtado invocó al presidente regional Vladimir Serrón a que pueda cambiar algunas de sus aptitudes características de la máxima autoridad regional en vías de mejorar su gestión el presente año.